El motivo de por qué tan enojado es que anda por aquí azul y ya lo he hecho. Estaba aquí azul en su bebedero, pero no puede ser por un ladito de su bebedero. Ay, mi chiquito, está muy enojado, mi chiquito. A ver si va a regresar azul, porque ahora chiquito está aquí, cuidando, cuidando su territorio. Y su bebedero. Me sorprende tanta inteligencia de estos animalitos. Sí, está tan enojado. Se pone, se, se... Se pone así como que esponjado, chiquito, cuando está enojado. Ay, ¿dónde está un chiquito? Vuelvo para una rama de acá. ¿Dónde está, chiquito? ¿Dónde está, chiquito? ¿Dónde está, chiquito? Ya lo miré, ya lo encontré. Así, así se enoja chiquito, cuando otros colibríes andan por aquí. Llámese mamá con libre esmeralda, papá canelo y su hermana chiquita. Aun que sean ellos los que lleguen a este subterritorio, que también es de mamá con libre esmeralda y de su hermana chiquita. Pero, él no, no, no los quiere por aquí. Ya se siente dueño. Dueño, él solito quiere estar aquí. Es maravilloso, estas avesitas tan pequeñitas, pero tan inteligentes. Cada día me sorprende más y no puedo dejar de compartirlo con sus admiradores y quienes apenas lo ven por primera vez y saben de chiquito, pues les cuento. Chiquito, chiquito, nació aquí en este árbol del patio de casa hace dos años y dos meses y algunos días. Y aún nos sigue visitando, casi, casi vive aquí. Si quieren aprender mucho sobre colibríes en este canal, en este canal lo pueden hacer todos los días. Las vemos al chiquito. Casi, casi, casi todos los días les muestro al menos un videíto de algún integrante o miembro de familia cuyo vi fuera de ser bien. Corte un videíto porque hay mucho escándalo por aquí. ¡Hasta la próxima!